Como hemos dicho antes, aquí hay una cosa y es que nosotros usamos esto para que nuestro Entity Manager herede de GainContext para forzar a Entity Manager a implementar una serie de funciones, de modo que cualquiera pueda usar el Entity Manager como GainContext porque implementa esas funciones, pero nosotros ya conocemos una manera de utilizar un objeto que implementa unas funciones sin necesidad de que conozcamos ese objeto a priori cuando implementamos. Sí lo tendrá que conocer el compilador cuando compila, pero no cuando implementamos. Esto acabamos de hacerlo ahora mismo porque nosotros hemos implementado métodos que van a funcionar igual para un Physis Component que para un Render Component que para un Input Component que para un Health Component que aún no hemos hecho. ¿Sí? Esto ya lo hemos hecho. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Porque, como he dicho antes, lo que nos aporta esto es la posibilidad de que en tiempo de ejecución un sistema reciba un GainContext u otro GainContext, porque estos son punteros al fin y al cabo referencias. En tiempo de ejecución nosotros podríamos pasarle a un sistema un Entity Manager y a otro sistema un Pepito Manager que los dos implementan GainContext y podríamos cambiar eso en tiempo de ejecución. Si lo queremos dinámico, esta es la solución. Pero no lo estamos usando así ahora. Está siendo estático. Siempre pasamos el Entity Manager. Y lo único que queremos es que si mañana en nuestra implementación cambiamos el Entity Manager a otro sitio, pues cambie. Pero no lo vamos a cambiar en tiempo de ejecución. Esto es estático realmente. ¿Cómo podemos hacer eso? Es decir, ¿cómo podemos hacer que nuestros sistemas y nuestro Entity dejen de heredar, pero implementen las funciones que necesitamos? ¿Cómo podríamos hacer eso? Sí. Es decir, ahora mismo, esto, nosotros si tenemos un sistema, ¿vale? El sistema que sea, uy. Vale. Esto igual no era lo que quería. Y esto tampoco. Vale. Pues sí, lo había hecho bien. Pero ¿por qué? Ah, vale. Ya sé qué está pasando. Que estaba pintando un pixel, pero se veía enorme, ¿no? Había hecho tanto zoom que pintar un pixel llenaba la pantalla. Espectacular. Vale. Si nosotros tenemos un sistema cualquiera, nuestro sistema tiene un método update. Y el método update recibe un puntero. En realidad es una referencia, pero para el caso es lo mismo. Ese puntero apunta a un game context. Y eso significa que desde aquí podemos decir g. La función que sea. Y entonces estamos llamando a una función de aquí que a su vez la redirigirá a donde sea que esté. En este caso en el Entity Manager. Pero nosotros esto lo queremos así precisamente porque este puntero que recibimos, al ser un puntero, es dinámico. Quiere decir que le podemos pasar otro puntero a otro game context y que haga esta ruta por otro sitio. Eso es el dinamismo. Pero no lo estamos haciendo. Siempre es el mismo, la misma interfaz. Entonces esto no nos compensa que sea dinámico. Podemos hacerlo estático. Podemos hacer que lo que pasa por aquí siempre sea el mismo tipo. Es lo que estábamos haciendo hasta ahora. ¿Cómo podemos hacer que lo que pasa por ahí siempre sea el mismo tipo pero a la vez pudiéramos cambiarlo cuando quisiéramos? ¿Con un cast? No exactamente. Vamos a ver un sistema. Por ejemplo, el input. ¿Vale? Nuestro input system. Este es el input component. Nuestro input system que tiene el update y aquí es donde recibe, como decía yo, nuestro puntero, referencia al game context. Yo quiero recibir un game context pero ese game context va a ser siempre de lo mismo. Va a tener las funciones implementadas y no va a ser dinámico. Siempre va a ser el mismo tipo. No me van a dar otro que apunta a otro tipo distinto. Va a ser siempre al mismo. ¿No? Vamos a probar si yo hago así. Comento esto y digo ya no quiero un game context. Hago así. ¿Entendéis la diferencia entre esto y lo que había antes? Antes yo recibía un game context. Ahora lo que hago es que cuando yo cree un input system, en el momento de crearlo voy a especificar este input system va a recibir este tipo de datos en su update. Se lo tendré que pasar como parámetro aquí a la hora de crear el input system y lo pondrá aquí. De modo que esto establecerá en el momento de la creación del input system que va a recibir un entity manager. Y si yo quisiera que recibiera otra cosa, lo que puedo hacer es en el momento de la creación del input system poner input system pepito manager y recibiría un pepito manager. Él va a recibir una clase concreta. Ahora ya no va a ser como antes una interfaz abstracta. Ahora va a recibir una concreta. Pero yo puedo cambiar esa concreta antes de compilar poniéndolo en esa línea por la que yo quiera. Lo único que a cambio ahora es que eso es lo que va a recibir durante toda la aplicación. Ya no puede recibir distintos tipos. Recibirá ese tipo, el que yo ponga ahí. Ahora eso sí, a la vez puedo hacer que este tipo que reciba ahí fuera el game context y entonces tendría lo mismo que tenía antes. ¿Lo veis o no lo veis? Yo ahora, esto que acabo de definir así, que ahora veremos cómo lo materializo bien, que no es muy complicado, si me voy al main, lo que voy a tener que hacer es que cuando cree mi input system aquí, ya no lo puedo crear así. De hecho, veis que me está dando error. ¿Vale? Porque no le estoy diciendo mi input system qué tipo va a recibir como template. Lo tendré que poner aquí. Entonces le digo, créame un input system que reciba entity managers. Y esto ya me crea el input system haciendo que la función update tenga en su tipo, puesto ahí, entity manager. Y ahora le estoy pasando entity managers. Si mañana mi implementación cambia, en el sentido de que yo, en vez de usar entity managers, pasa a ser la interfaz en otro sitio, cambio esto y le estoy cambiando lo que recibe. Ya está, automáticamente. Lo hago estático. Pero esto tiene una ventaja al ser estático. Al ser estático es concreto. Ya no es como antes que tenía separación entre genérico y abstracto. Genérico y concreto. Ahora es concreto. Eso significa que recibe un entity manager y, por tanto, va a llamar directamente a métodos de entity manager que ya no tienen por qué ser virtuales. Ahora pueden ser templates los que hayan en entity manager. De modo que puedo quitarme todo el tema de la interfaz y poner templates en entity manager. ¿Lo entendéis? Antes yo estaba pasando una interfaz. Tenían que ser virtuales para que sepa de ahí a dónde saltar. Ahora no. Ahora llamo exactamente a entity manager. Puedo llamar a cualquier cosa de entity manager. ¿Sí? Dime, Judith. ¿Qué es el sistema de las informaciones de entity manager? No te he entendido. Si tienes distintas entidades y tienes un manager para cada una. Tienes distintas entidades y un manager para cada una. ¿Y un sistema quiere los dos? Y un sistema quiere los dos. Es una cuestión de diseño. Lo mismo puedes pasarle aquí dos templates y usarlas. O sea, dos argumentos y usarlos en eso. Lo mismo puedes pasar uno que te permita llamar a los dos. Es una cuestión de diseño. Quiero decir, aquí estamos pasando uno porque aquí tenemos un argumento que es el argumento que cambiamos. Ahora este argumento lo vamos a decidir desde fuera en el main. A través de esta template yo le digo, ahora aquí recibirás entity managers. O ahora recibirás game context. O ahora recibirás component storage. Lo que yo ponga en el main es lo que se recibe aquí. Porque así es como lo instancio. ¿Sí? Si yo lo que quiero es que aquí se reciban dos, pues podría crear esta función con dos parámetros y pasárselos los dos. O ponerle uno que permita llamar a dos. Eso ya es una decisión de diseño. Problema, esto es un template. Si esto es un template significa, como ya dije, cuando creamos templates, los templates pasan por dos fases de parseado en el compilador. Una, cuando el compilador se lo encuentra. Que lo analiza para ver que está todo sinteticamente correcto, pero no sabe cuál el tipo es este. Y la dos es, cada vez que se instancia un template, cada vez que dices, voy a usar este con este tipo, se vuelve a parsear para ese tipo. Pero para que eso ocurra, el compilador tiene que tener toda la información de la template disponible. La implementación también, no solo el tipo, que es lo que hay aquí. No solo la declaración, tiene que estar la definición. De modo que tenemos dos opciones. Opción uno, la que estamos haciendo hasta ahora, pasarlo todo al punto H. Para que siempre que incluyamos una template, todas las implementaciones de las funciones que son template, estén en el punto H y estén disponibles para cualquiera que lo incluye, pueda usarlas. Si no, luego no las tiene. Opción dos. Opción B es, yo cambio, y lo voy a hacer así. Aquí estoy haciendo el sistema de input, que lo tengo dividido en cpp y hpp. Y me gustaría seguir teniendo esa separación para que visualmente yo vea esto, vea lo otro, y los tenga ordenados. No esté todo en un solo archivo de golpe. Eso es una decisión personal, ¿vale? Si quiero esa separación, yo lo que hago es, como toda la implementación y todo el archivo tienen que acabar llegando a aquel que lo incluye, obligatoriamente, entonces hay gente que lo que hace es incluir el cpp. Pero nosotros, tal como tenemos montado nuestro makefile, este cpp se va a compilar, porque buscamos todos los cpp individualmente y los compilamos uno a uno. Entonces, en nuestro sistema, para evitar que este cpp se compile, yo lo que voy a hacer es renombrar este cpp y le voy a llamar tpp, para indicar que es un template. Al ser tpp, nuestro sistema que busca cpp ya no lo va a encontrar, no lo va a compilar por separado. Pero no importa, porque como es un template, solo se tiene que compilar desde aquellos que lo incluyan y lo usen. De modo que ahora, lo que haremos nosotros es incluir el input tpp. Y así conseguimos dos cosas, tenerlo por separado y además identificar claramente cuándo estamos incluyendo un template y cuándo estamos incluyendo un fichero .h que no es un template. ¿Sí? Aquí estoy incluyendo un template. Ahora eso sí, nos falta una cosa más. Ahora, estas funciones, al ser un template, bueno, primero que no me lo colorea, pero porque aquí no lo he configurado. En otro sí que lo tenía configurado para que me incluyera el tpp en el coloreado, pero bueno, eso se configura. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un pequeño problema. Primero lo voy a cambiar y lo cambiaré después de nuevo. ¿Vale? Para que nos lo coloree. Que no sé qué. Vale, aquí tenemos un problema y es que como esto ahora es un template, veréis que ya nos dice que inputSystemT no existe porque ahora inputSystemT depende de un argumento. Le tenemos que pasar un gameContext. De modo que ahora inputSystemT en todos los casos es esto. Si me deja escribirlo. Todas las funciones dependen de esto. Todas. ¿Vale? ¿Entendéis este cambio, no? Ahora no existe la clase inputSystem, incluso existe la clase inputSystem que tiene un parámetro gameContext. De modo que todas sus funciones son de este formato y todas tienen que tener el template delante. Todas. ¿Sí? No hay duda, se ve claro, ¿sí? Ahora que eso lo he hecho y que esto teóricamente ya no se queja, bueno, se queja aquí que no le he puesto lo mismo. ¿Vale? Ahora que ya he puesto eso, ahora esto yo lo incluyo. Y como he dicho antes, lo voy a cambiar a TPP. TPP. Si puedo. Y ahora para poder usarlo bien, me voy al main. Y en el main lo uso así. ¿Vale? Ahora necesito poner el include bien. Include System.tpp. ¿Vale? Estoy incluyendo el que antes era el CPP para que se compile aquí, que es donde se usa y donde se necesita. Porque si no, la otra opción es la misma, que es todo lo que había en el CPP, me lo llevo al H y al final acabo haciendo lo mismo. Lo tengo que incluir todo. Pero en vez de tenerlo en el H, lo sigo teniendo separado como tenía hasta ahora y he hecho así. ¿Vale? Ahora esto debería de funcionar parecido a como funcionaba hasta ahora. Pero no va a ser igual. Celang es muy útil como ya vimos la semana pasada. Porque este error, ya sabéis que de haberlo visto en GCC, igual no sabríamos qué está pasando. ¿Qué está pasando? A ver. En el input TPP. ¿Vale? En la línea 38. Aquí. Esto de aquí lo que ocurre es que esta variable E de aquí se saca de aquí y esto sale de G. Que G depende del Game Context. De modo que esto depende del tipo con el que generemos el Input System. Por tanto, él no puede saber a priori quién es GetComponent y presupone que es un método, no una template. De modo que cuando compila, dice, oye, este método y este método menor que algo o mayor, ¿esto qué es? Porque presupone que es un método y no una template. Le tenemos que decir explícitamente que esto es una template. ¿Vale? Son cuestiones del compilador, de cómo funciona, porque tiene que hacer esta doble pasada que os he explicado antes. Y técnicamente tenemos lo mismo, solo que ahora nuestro sistema de Input ya no depende de Gain Context. Esto nos va a dar una ventaja y es que ahora podríamos hacer que todos los métodos que tiene Gain Context desaparezcan. Es decir, que los implementemos directamente en Entity Manager y que los podamos hacer template. Me explico, nos vamos a Entity Manager y aquí en Entity Manager tenemos lo que hemos modificado era el Input, esto de aquí. Tenemos GetInputComponents, ¿no? GetRender, GetPhysics, bueno, pues hacemos un GetComponents, ¿no? A ver, CMPT, ¿sí? Este ya no va a ser Override, porque ya no deriva de ningún sitio. Joder, qué pisadilla. ¿Vale? Y aquí, esto ya lo teníamos hecho así, de hecho. Solo tenemos que ponerle aquí el CMPT y ya está. Y ahora el de abajo igual pero sin const. GetComponents y igual pero sin const. Y en ambos casos le tenemos que decir que son templates. Estos ya son los métodos Get que teníamos aquí abajo y que los estábamos usando así porque venían de la interfaz. Estos vienen de Gain Context, de la interfaz. Si podemos llamar directamente a métodos de Entity Manager sin pasar por una interfaz, no hace falta que sean virtual, los podemos declarar aquí directamente como templates. Y por tanto, ya no tenemos que estar creando uno para cada componente. Ahora podemos venirnos directamente al Input TPP. Y aquí, donde dice Get Input Components, ahora ya podemos hacer Get Components de tipo Input Sistente. Que esto, ahora ya no lo hacemos a través de un Gain Context, aunque lo sabemos llamando igual, ahora esto es un Entity Manager. Porque lo ponemos tal cual, explícito, cuando creamos el Input System. Así que ya puedo llamar aquí, pero ¿esta llamada funcionará? ¿Si compilo esta llamada funcionará? ¿Cuántos creéis que sí? ¿Cuántos os fiáis de que no os esté engañando y no compilará? ¿Votos? ¿Compilará esta llamada sí o no? Sin el coloreado de sintaxis es más difícil. Input System no es una template. Get Components sí. Ey, esto no es compilar. Compila. ¿Sí? ¿No? 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 Eh, hay cosas que no compilan, ¿no? Y de hecho hay una que no compila, que no nos había salido antes. Primera, esta que he dicho que no compilaba, ¿por qué? Lo mismo de antes, lo teníamos antes, tal cual, pues lo mismo aquí. Se piensa que es una función, no que es una template, hay que decírselo. Y ahora veremos si tenemos más errores mágicos. ¿Qué pasa aquí? Que no salían antes, ¿por qué no salían antes? Entonces, GetEntityById, ahora no funciona. En InputTPP36, GetEntityById, no funciona. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice el error. No MemberNameGetEntityById. Así que lo que falla es esto. ¿Por qué? ¿Por qué? StruckInputSystemT, EntityManager, no tiene nombre, GetEntityById. ¿Y si tiene razón? En el InputSystem no hay esto, porque esto debería de estar en el InputComponent. ¿No? ¿Por qué piensa que INP es un InputSystem y no un InputComponent? ¿No? Ajá. ¿Ah, me lo has dicho antes? Pues entonces, perdona, porque no te he escuchado bien. Después de tres horas, la cuestión es que aquí le hemos dicho que nos cree un GetComponents para InputSystems, no para InputComponents. Y por eso nos devuelve InputSystems y no InputComponents. Que, por cierto, esto es una cuestión que ha pasado por el autocompletar también, que os puede pasar fácil, porque si os fijáis, yo pongo Input. Y ahora mismo ni me coge nada, pero antes... Si yo pongo InputComponent, ahora veréis que muy probablemente esto va a dar lugar a que me dirá que no sabe quién es InputComponent. No, porque ahora me hará falta un Include que antes no me hacía falta. Bueno, no lo sé, porque no los he cambiado los Includes, no debería. Como no he cambiado los Includes, no debería de fallarme. Fallará cuando le quite el Include del GameContext, que es lo que ya no necesito. Y esto muestra cómo las templates son peligrosas, porque yo puedo pasar aquí cualquier tipo. Cualquiera. Por eso, en C++20 vendrá lo que vais a conocer como Concepts, que vienen a ser el hecho de que yo defina una template y diga algo así como Requires, para decir, el tipo que pongas aquí tiene que ser de este concepto. No me pases cualquier cosa. Podríamos poner algo así como RequiresComponent. Y si lo que pasa no es un componente, dame error. Como lo que ha pasado ahora, que lo que hemos pasado no era un componente, era un sistema, y entonces decíamos, ¿por qué? Claro, porque no devolvía un componente. Vale, ¿esto funciona? Parece que sí. Vale, como nos hemos quedado sin tiempo, creo que más o menos habéis captado la idea de lo que es esto. Hay que coger todos los sistemas y pasarlos a este formato para que los sistemas reciban eso. Una vez reciban eso los sistemas, ya no hace falta esto. Ya no tienen que derivar de GameContext. Ninguno. Ya no es necesario que derive... Y ahora es cuando probablemente me dirá el error de include, que ya no sabe lo que es un InputComponent. ¿Por qué no está aquí? Como veis ahora, ya no necesito el GameContext haciendo esto. Y al no necesitar el GameContext, la interfaz que tenía antes, lo que voy a poder hacer con esto es... en el EntityManager, como veis, ya tengo estas dos funciones GetComponents, estas me sobrarán, pero es que también voy a poder hacer lo mismo con cosas como el CreateEntity, AdInput, tal... Todo eso ya me sobra. Ya no tengo que estar heredando de GameContext, ya no tengo que implementar una función para cada tipo y con eso ya, una vez quito el GameContext, paso los sistemas a este formato, tengo ya todo el ECS en su base más básica, listo y funcional para yo empezar a crear componentes, los que quiera, añadirlos, sistemas, los que quiera, y añadirlos. Y ya está. Ya a partir de aquí es funcional y lo único que nos queda es mejorarlo. Quiero decir, tenemos por ahí algunos detallitos de optimización y lo que sí que tendremos que hacer ahora es preocuparnos de los componentes concretos, porque ahora vamos a tener que hacer un juego y evidentemente nuestro juego va a tener que tener cosas como IA, Red, cosas de ese estilo, que tendremos que ver cómo los hacemos con sistemas y componentes, pero esto ya es una base en la que tenemos un sistema basado en componentes que todos están en vectores lineales que podemos crear los que queramos, que podemos añadir nuevos y solamente un detalle más, acordaos de que los componentes tienen que estar fuera del motor, de modo que todo lo que hemos creado en la carpeta CMP de componentes deberían de salir del namespace ECS, los sistemas también, y eso pasaríamos a hacer como hicimos la semana pasada, que es crearlos aparte e ir añadiendolos. ¿Sí? ¿Alguna duda antes de que terminemos, que ya no nos queda mucho tiempo? Habías comentado hace tiempo que los sistemas tenían que haber una forma de decir ya el motor 2.0 y 7.0, según tal vez. Sí. Los sistemas, lo lógico es que como no se deben de crear en el motor, sino que los creamos nosotros, ahora mismo lo que estamos haciendo es crear sistemas y hacemos nosotros el bucle de juego, porque lo tenemos en el main, y nosotros decimos, llama a este sistema, llama a este, llama al otro. Un motor lo que haría es que tú creas sistemas y se los das de, toma, tienes un sistema, otro, otro, esta es la prioridad, llámalos tú. ¿Vale? O sea, que podrías crear sistemas, dárselos al motor y él que gestione ya las llamadas, que el sistema ya tenga su bucle y tal. Tampoco tenemos por qué preocuparnos de hacer eso, lo podemos hacer a mano llamando nosotros a los sistemas, pero el motor sí, en principio, podría, igual que con componentes, gestionar los sistemas también con sus prioridades, con ahora llamas, ahora no, o créame estados en los que llamas a un sistema y a otro no, y cosas de ese estilo. ¿Sí? Todo eso son servicios que se pueden meter en el motor. ¿Sí? Lo